¡Como! ¡Dos más! ¡Dos éxitos más! ¡Con Franklin Banc! Para mamita Clorinda Mi papá Enrique Un abrazo ¡Grandote! ¡Sí señor! Grata mujer amada Tú siempre has despreciado El amor que yo te he dado Con todito el corazón El amor que yo te he dado Con todito el corazón Con todo el cariño del mundo ¡Sí! ¡Dos más! ¡Dos más! Al alejarme de ti Te pido que me perdones Que de estos dos corazones Nunca nazcan los rencores Que de estos dos corazones Nunca nazcan los rencores Para un amigo de verdad Pepe Vera Mora ¡Alla Guayaquil! ¡Piloto! ¡Tranklin Banc! ¡Bam! 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 ¡Maraví! ¡Para ti! ¡Sí! ¡Para ti! ¡Bam! ¡Rico! ¡Hey! ¡Hey! ¡Abrázalo! ¡Sí! ¡Abrázalo! Te pido que me perdones Que un corazón que has amado No ha de quedar olvidado Ni tampoco despreciado No ha de quedar olvidado Ni tampoco despreciado Para todos los corazones Para todos los corazones enamorados Para esas parejitas de siempre ¡Sí! Al alejarme de ti Te pido que me perdones Que de estos dos corazones Nunca nazcan los rencores Que de estos dos corazones Nunca nazcan los rencores Para mi gente, para la vida Es que arranca brazos ¡Va para allá! ¡Mi gente, gente! ¡Sí! 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 ¡Oh, mi sí! Paraguay y Aguirre, Gambato ¡Gózalo, pana! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!